El fin en mente de este día es la formación de palabras con L y S. Iniciamos con saludo, pase de asistencia. Materiales, que son sus tarjetas de sílabas, hojas, lápices y colores. Presentaron su actividad y nos despegamos. Las sílabas con S y las sílabas con L. Recordemos el sonido de las consonantes. S, S, L, L. Las sílabas con S son SA, SE, SI, SO y SU. Las sílabas con L, LA, LE, LI, LO y LU. Utilizando su silabario, principalmente con las sílabas de la consonante S y de la consonante L, empezamos a formar palabras. Utilizamos un poco también las consonantes M y P. Realizamos ejercicios combinando estas sílabas con L y S y después ellos copiaron sus resultados. Mostraron su evidencia y fuimos practicando constantemente. Gracias por el apoyo de todos los papás que participan con sus pequeños en cada sesión. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¡SUSCRIBETE!